Un grupo de personas de buena voluntad entregaron una donación de útiles escolares a niños de escasos recursos de diferentes grados en la escuela de la aldea de la empalizada jurisdicción de Jutícalpa. Fija usted que ya con este grupo de personas de Estados Unidos hemos tenido tres ayudas, una para el kinder, otra para este centro educativo que por lo menos ustedes pueden observar, tenemos aulas con cerámica, donación de ellos, siempre nos toman en cuenta, ya tenemos tercera vez de donaciones de parte de este grupo, todos los grados de primero a sexto grado. La necesidad que había de los alumnos de sus cuadernos escolares, cuaderno, quien tiene sus cuadernitos, quien anda lápiz, quien anda sacapunta, algunos no andaban, incluso es marzo y no andan absolutamente nada. Si usted se puede observar, ahorita en tercer grado se le entregó su material de trabajo a un niño y también se le entregó su paquetito de cuadernos porque el niño no tiene cuadernos. Desde Jutícalpa, Lancho, para Noticias, Eloisa Matute. ¡Gracias!